Disfrutamos el castigo Disfrutamos el castigo Se transformó en mi vicio Haciendo pruebas de amor Entre ruido y suplicios Disfrutamos el castigo Se transformó en mi vicio Haciendo pruebas de amor Entre ruido y suplicios Disfrutamos el castigo Así que ven, 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 ven para mí ya No nos vas a olvidar Así que ven, 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 ven para mí ya Nos empezamos a gozar Nos empezamos con un jueguito de luces altas Tal vez yo soy lo que a ella le falta Tampoco entiendo cuál es su trampa Trato por mi tío el sándungueo le encanta Y unos cigarritos con todo mi planta Sáber de espinos por su garganta También sabemos que ella no es santa Busca medicina y eso nunca me falta Desde que tú estáis conmigo Mami y chula todos los días somos divertidos Tu booty me rebotan 24 horas seguidos Tú eres mi adicción y yo me siento bendecido Tú lo sabes lo que tú tienes maldad Te mueves como demoní y siempre me pides más También yo siempre te pido así que vámonos allá Guata, hua, guata, gata, bata, guaya Tú dime, ¿tienes mareao? No me saco de la mente todo lo que hayamos pasado Le damos su corte fino, nos da el prensado Yo te tengo a ti viciado, tú me tienes mi viciado Se transformó en mi vicio Haciendo pruebas de amor Entre ruido y suplicio Disfrutamos el castigo Se transformó en mi vicio Haciendo pruebas de amor Entre ruido y suplicio Disfrutamos el castigo Se transformó en mi vicio Haciendo pruebas de amor Haciendo pruebas de amor Haciendo pruebas de amor Entre ruido y suplicio Disfrutamos el castigo Oye, el de los verdaderos carros Pero que tiene a dos perreando Y era, ey, ey, que es flow Voy a llenar va el paraíso Tu release, no tu sai, no tu sai Son atajos haciendo millones Que sur, no tu sai Que sur, no tu sai Dijo la juega una vez más, mamá Dijo la juega una vez más, mamá Dijo la juega una vez más, mamá Entre ruido y suplicio Disfrutamos el castigo